Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de Videotutoriales Android. En este vídeo vengo a hablar de Coil. Coil es una librería de Android que se está haciendo muy popular en los últimos tiempos, en los últimos meses, porque usa cosas muy modernas, cosas, un aire nuevo dentro de Android para descargar imágenes en las aplicaciones de Android. Pues seguramente muchos de vosotros dirán, ya, pero si yo ya conozco Volley, conozco Picasso, conozco diferentes librerías de descarga de imágenes, y esto es nada más que otra cosa más. Bueno, al principio podéis pensar que sí, pero Coil resuelve muchísimos problemas que no tienen estas librerías, y que a día de hoy en el desarrollo sigue siendo un problema el tener que hacer este tipo de cosas. Ya veréis como cuando empiece a hablar sobre ello os daréis cuenta de que Coil ofrece mucho más que ofrecen todo este tipo de librerías que conocéis y que veníamos usando hasta ahora. Bien, ¿qué es Coil? Bueno, lo primero es una librería que está escrita en Kotlin, con lo cual ya eso es un aire nuevo, es un código nuevo, un core nuevo. Lo segundo es una librería que extiende diferentes clases de Android para hacer las cosas mucho más sencillas, y sobre todo, aparte de todo esto, es que es rápido, es una librería muy, muy poco pesada, es moderna y sobre todo trata temas y utiliza cosas como como el College Core Times, OKHTP, Okio, y sobre todo los AndroidX Lifecycle. Con todo esto han generado una librería que a mí personalmente me parece que la forma novedosa o la forma cool que tienen de hacer las cosas va a romper con la forma en la que estábamos haciendo la descarga de imágenes hasta ahora, o es la muestra de imágenes hasta ahora. Si recordáis, como hacíamos en Picasso, como hacíamos en Volley, como hacíamos en otras librerías, la descarga de una imagen o mostrar una imagen de Internet era bastante doloroso, era bastante, bastante, bueno, comparado con la forma en que se hacía en las versiones 1.6 de Android o 2.0 si habéis empezado a programar en esas partes, es verdad que avanzaba bastante, Picasso avanzaba bastante en la forma en la que se descargaban imágenes, pero Coil ahora mismo lo que hace es ir mucho más allá de la descarga de imágenes, es decir, básicamente si tú lo que quieres es mostrar una imagen que está en Internet, lo único que tienes que hacer es un ImageView y dentro se genera una extensión de la ImageView y cuando tú importas la librería lo que haces es un .load y cargas la imagen que tú quieras y esto lo que hace es cargar esa imagen de la URL de Internet que tú quieras. Si no es una URL de Internet y lo que tenemos es una imagen en local, pues es .drywebler.image, pues también lo va a cargar, si lo que queremos es de un fichero, de un file, pues también va a aceptar una clase file para lo que tengamos en local o incluso un oriparser para hacer un content dos puntos barra barra, si lo tenemos una externa de storage y si queremos cargar algo de la propia galería del teléfono. No solamente esto, sino que podemos extender el punto load y hacer un retro lambda, de tal forma que abrimos la definición y podemos decir si tenemos un crossface y si queremos establecer un playholder, es decir, mientras se genera la carga de esa imagen, qué playholder le vamos a generar, qué transformaciones vamos a establecer a la imagen. Y bueno, pues la verdad es que sencillamente es muy fácil de hacer las cosas con Coil. No solamente esto, sino imaginaros que lo que ofrece Coil es, imaginaros que lo que queremos es cargar diferentes imágenes o descargamos una imagen en un tamaño pequeño y después como un zomba y después el usuario clica allá, nos descargamos la imagen, bueno, a la imagen real, a la medida real, eso lo que tendríamos es que, bueno, pues tener una caché, esa caché guardar la imagen pequeña en el zomba y después si entramos en el detalle de la imagen, pues entonces nos descargamos la imagen en el mayor tamaño y luego lo que hacemos es, pues bueno, como tenemos ya en la caché la antigua, o sea, la pequeña, pues entonces mostramos la pequeña con cuadraditos y tal. Eso, si lo queríamos implementar anteriormente en un proyecto, pues era bastante difícil de hacer. Esto no lo hace Coil de forma por defecto. O sea, si la imagen y la URL es la misma, lo que va a hacer es directamente nos pone lo que tenga en la caché y después cuando se baje directamente la de 500x500 y ahora mismo tenemos una 100%, pues no lo va a mostrar. Fijaros que si queremos una 100% pues nos va a mostrar una después de la de 500x500. En fin, un montón de cosas que van a ir incluyendo y que a mí personalmente me parece tremendamente bueno. Lo más importante, bueno, pues que es súper sencillo de cargar una imagen, que no tenemos que hacer cosas muy laboriosas para cargar imágenes y que si nos vamos a la descripción, bueno, los enlaces los dejaré en la descripción del vídeo, como ya lo sabéis. Si nos vamos a la librería, que en poco tiempo ya os digo que ha hecho una popularidad, ha tenido una popularidad en GitHub tremenda y sobre todo tiene cuenta ya con un montón de estrellas y parece que la librería pues tiene bastante soporte de la comunidad y no sobre todo, parece que va a apretar bastante en el sentido de que, bueno, sobrepasa a Picasso y sobrepasar a Glade y a Fresco. Son librerías antiguas, ya os digo que yo creo que con la nueva forma de CarChance y Micelower que tiene, el aire de CarChance y Micelower que tiene Coil, pues creo que es una alternativa más a tener en cuenta. Actualmente tiene la 060, en este caso, en la grabación de este vídeo está la 060, pero ya sabéis que, bueno, de momento no han sacado ni siquiera la 100, pero están a punto de sacarla, por lo que he estado leyendo en foros y he estado leyendo en chat, parece que están a punto de sacarla, mantendremos alerta de las novedades que traerá esa versión y, bueno, la publicaremos en el canal también. Fijaros que lo que proponen y lo que popularizan es que es muy fácil de comenzar, lo único que tenemos es un image view load y le cargamos la imagen que nosotros queramos. Si luego lo que queremos es un crossface true y poner cualquier placeholder, pues le podemos poner el placeholder que nosotros queramos. Incluso nos podemos bajar un dragway ball y tener un dragway ball en local, en memoria, de la imagen que COIN nos ha pedido. En este caso, pues, la image.jpg en el sample. Fijaros que es realmente sencillo y al final lo que propone la librería es una descarga de imagen fácil, sencilla y que no dé muchos volvores de cabeza y que nos permite hacer cosas que, a día de hoy, es bastante usual hacerlas en las aplicaciones, es decir, tener zoom files y cuando pulsa sobre el zoom file, mostrar la imagen al tamaño completo, es decir, una imagen mucho más grande. Y esto en los proyectos en los que desarrollamos, la verdad es que se pide bastante este tipo de cosas y de base ya COIL te lo está dando. Para hacer la prueba de COIL, pues es tan sencillo como importar, implementar esto en un proyecto vacío, normal y corriente, como he hecho yo, y buscar una imagen. Yo, por ejemplo, he buscado esta imagen, un pequeño logo de Android. Y lo que voy a hacer es, bueno, pues me he creado una pequeña aplicación, muy, muy sencilla. Lo que he hecho es importar la 0.6 de COIL, de las que no he hecho nada más. Bueno, tened en cuenta que tenéis que poner los CompileOption, el CoilOption también, el CompileOption, porque es una librería que está y utiliza la versión de Java 1.8 y si no, pues os puede dar problemas. Y fijaros que lo único que he hecho, pues es incluir el ImageView aquí, le he dado un 400x200, por darle un tamaño, pero podría darle otro tamaño, o incluso no darle tamaño, y que me ocupa a ser lo que es la pantalla entera. Y básicamente lo único que hago es recoger la imagen, el ID de la imagen, y le pongo un load, al tener ya la librería, pues básicamente lo que estoy diciendo es que quiero cargar esta JPG de esta URL. Como veis, pues si lanzo la aplicación, lo primero que hace es cargar la imagen en la pantalla, en el main de la aplicación, y lo único que hace es descargarse la imagen y mostrarla. Esto me parece bastante sencillo, en Android ya sabemos, todos los que desarrollamos en Android, que no es tan sencillo hacer este tipo de cosas. Al igual que las desarrolladoras de web, es muy muy fácil hacer este tipo de cosas, para los desarrolladores de apps nativas, el descargar una imagen, hasta esta librería, no era tan sencillo hacerlo. Lo que podemos hacer ahora es incluso darle un poco más de utilizar más la librería, incluso ponerle un crossfade, un playholder, y demás. Vamos a ponerle un crossfade a true, y vamos a ponerle un image, no sé cuántos, qué image tendré aquí, pero bueno, vamos a ponerle un image tonto, que le podemos poner el iclauncher background, y bueno, vamos a ponerle una transformation, para que veáis que en principio el iclauncher que vamos a tener va a ser este. Vamos a desinstalar la aplicación, y lo que vamos a hacer es, bueno, pues hacerle que cargue desde cero. En primer lugar, lo que me va a hacer es poner el iclauncher background, como playholder, es decir, antes de que la imagen se descargue de internet, y bueno, la renderice en memoria y demás, pues me va a poner directamente el playholder que le hemos establecido, que es un pequeño iconillo pequeño. Y fijaros cómo lo hace, y lo hace con una pequeña animación, y lo hace, bueno, bastante sencillo, ¿vale? Como veis, la transformación es que le he metido un circle club transformation, que no sé si se llega a ver, pero bueno, es como las imágenes de avatar que tenemos, y le podemos meter todas las transformaciones que queramos a la imagen. Le podemos poner unas transformaciones de degradado, le podemos poner transformaciones que necesitemos a la imagen, de tal forma que cuando se muestre, esa transformación va a ser de unívoca para esa imagen. Y la verdad es que es bastante chulo y bastante fácil de hacer con esta librería. Después, si probáis el ejemplo que trae la librería, yo lo voy a compartir con vosotros, y por ejemplo tenemos Coil, que es la librería de ejemplo que tiene la propia librería en su repositorio. Fijaros cómo, bueno, pues aquí lo que proponen es que tienes un zumbail pequeño, después tienes diferentes zumbails, y lo puedes ir haciendo más grande, más pequeño, y fijaros cómo se van cargando las imágenes de forma más rápida y sobre todo smooth, que tiene la aplicación y que forma más simple de meter en tu list view, en tu adapter de tu aplicación, pues este tipo de imágenes. Si os fijáis, cuando yo subo para arriba y demás, hay algunas que, bueno, se mantienen en memoria, y algunas tardan en encargarse, pero casi siempre si voy para arriba, pues se mantienen todas las imágenes y lo hace a la perfección. No he visto que tenga problemas en cuanto a rendimiento, y eso que estamos viendo como bastante cantidad de imágenes. Si teníamos una aplicación normal, tampoco tendríamos tantísimas imágenes. Fijaros que lo que estamos haciendo no es más, lo que está haciendo aquí en la aplicación de prueba, no es más que lo que hemos estado haciendo nosotros en la aplicación esta de prueba que se está aplicando. O sea, al final le ponen un playholder, un playholder, que en este caso el playholder lo que establece, pues es una imagen de colorido, y bueno, pues le va poniendo una y después va sustituyendo por la que necesita. Si os veis aquí ya se está quedando como sin memoria, ¿no? Como que lo tiene que cargar, y bueno, si vamos al principio, pues tiene que volver a cargar las que tenía, ¿no? Pero bueno, al menos yo creo que se comporta bastante bien la librería, y bueno, esto siempre se puede tocar en la configuración de la propia librería. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues os voy a enseñar cómo es el proyecto de prueba que os estoy mostrando, y cómo es la librería. Vale, fijaros que lo que tenemos aquí es el Coilsample, y básicamente el Coilsample lo que dice es que, pues, perdón, vamos a abrir el Coilsample, no el Coinbase, a ver si me deja, vale. Entonces el Coilsample dentro de Java, en la aplicación, si os fijáis, bueno, pues se puede establecer, aquí establecen un default image loader para cargar las imágenes, y lo más importante, aquí lo que estamos estableciendo en el image loader es, bueno, la cantidad de memoria, el porcentaje de memoria disponible, que incluso lo podríamos incrementar para que, pues, en una aplicación de producción, pues, consumiera bastante más memoria. El Bitmap Pool% es 0,5, bastante bajo, ya veis que, como veis en las pruebas, se van algunas imágenes según subo y bajo. Y, bueno, pues, básicamente el OKHTP Client, que si vosotros tenéis, pues, ya un OKHTP en vuestra aplicación, no es necesario tener otro OKHTP por parte de la librería de Coils, sino que, bueno, le podéis proveer vuestra configuración de OKHTP, en el que, bueno, pues, forzáis el TLS, como en este caso, o incluso, si queréis hacer el pinning en vuestro OKHTP, o tenéis vuestra configuración de sesión para la configuración de las imágenes, pues ya sabéis que podéis incrustarle vuestro cliente de HTTP, esto es todo configurable, y, como veis aquí, pues, le podéis configurar el build default, el image loader, para que cargue las cosas tal y como vosotros necesitáis, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que como punto de entrada Coil, me parece bastante bueno, tiene muchísimas más cosas, si podéis ver aquí, tengo también el Coil GIF, para, bueno, pues, para reproducción de GIF, bueno, si vemos que la librería, bueno, pues, sigue pegando y sigue la gente utilizándola, haremos más vídeos sobre ella, pues, introduciendo, indagando un poco más sobre las cosas que nos permite hacer, lo que sí es importante es, yo, al menos, voy a empezar ya a utilizarla en los proyectos de imágenes que tenga, no os perdáis que tienen algunas issues abiertas en Github, podéis leerlas, parece que hay algún fallo de leak de memoria y demás, pero, bueno, al principio ya sabemos que las primeras versiones, pues, siempre pueden dar algún tipo de fallo, pero, al menos, lo que propone la librería me parece realmente alucinante y creo que, bueno, con todas las ventajas que el lenguaje Coil nos ofrece a los desarrolladores de Android, creo que han aprovechado todas estas ventajas y las han metido en una librería y yo creo que a futuro sonarán la librería que se utilizará en el desarrollo de Android y, sobre todo, en el desarrollo para bajar y mostrar imágenes en las aplicaciones. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado, si os ha gustado, por favor, darle a Me Gusta, que siempre ayuda a los que hacemos vídeos sobre Android. Si os gusta nuestro canal, suscribíos a él y no os olvidéis de activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos que vamos publicando y, si queréis hacer un aporte al canal, pues, os dejamos en la descripción del vídeo los links para poder hacer pequeños aportes económicos al canal. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Un saludo y hasta luego.